Las técnicas y procedimientos que se le pueden brindar a un animal que lo necesita puede salvarle la vida mientras llega al veterinario. Para esto, debes preparar tu botiguín. Si tu mascota es un perro, debes incluir en él un bozal, adaptado a la talla de tu mascota, agua oxigenada y alcohol de 96 grados, solución desinfectante o antiséptico específico para veterinaria en forma de spray, líquido o polvo, algodón, compresas absorbentes, gasas esterilizadas y vendas, esparadrapo de gran fijación, termómetro y rompible de cristal líquido y lectura rápida, tijeras curvas y rectas, cortaúñas y pinzas, crema para quemaduras o parafina líquida. Ante cualquier emergencia, permanece tranquilo e intenta tranquilizar a tu mascota, ya que este percibirá tu estado de ánimo y podrías ponerlo más nervioso. Además, recuerda tener a la mano el teléfono de tu veterinario de urgencias. ¡Gracias!